Mehmet, voy a la mezquita a orar, ¿vienes? Dejaré una nota en la puerta. ¿Vas a dejar una nota diciendo que vas al rezo del viernes en viernes? Sí, eso haremos, ¿no, Mehmet? Bueno, pues, discúlpame, que Alá me perdone. Tengo cosas importantes que hacer en la bodega, me quedaré. ¡Ah, qué idiota! Tiene que ir a orar. Sin avergonzarte, tienes que adularlo. Bienvenida. Buenas tardes. ¡Ay, pero qué bonitas! ¿Esto te llegó hace poco? Sí, ayer. Me encantan. Las floreadas son muy populares. No sé, tengo una de cada color, y todas me gustan mucho. Entonces, le mostraré algo diferente. Eres tan lindo. Pensaste que era una clienta, ¿verdad? No, trabajo en la tienda de enfrente, la de Dote. Me llamo Seher. Mehmet. Mucho gusto, Mehmet. Se fue la luz en la tienda otra vez. Pero bueno, ¿tú cómo vas a saberlo? Así que estoy en la oscuridad. Estoy sola. Guardaron la escalera en la bodega, y ahora no sé qué hacer. Y pensé en preguntarte, ¿puedo usar tu escalera? ¿Podrías ayudarme? Sí, voy por ella. Ay, muchas gracias. Supongo que Jalil no está. Por cierto, te deseo muy buena suerte. ¿Es tu primer día? No, ya tengo una semana. Mmm, pues no te había visto por aquí. Yo conozco a toda la gente. Nos conocemos y vamos a la cafetería. Nuestras pláticas son muy famosas. Y estoy segura de no haberte visto antes. No tengo duda. Siempre estoy en la tienda. Toma. ¿Ah, sí? Eres muy lindo. ¿Y cómo crees que voy a cargar esta enorme escalera? Ya que me la prestaste, ahora tienes que ayudarme a llevarla. Mira, yo digo que luces como un hombre muy fuerte y musculoso. Mira, esa es nuestra tienda. ¿Sí me ayudas, por favor? Sí, está bien, vamos. Ay, te lo agradezco mucho. Está muy oscuro donde está la caja de fusibles. No podría hacerlo sola. Perdón por molestar. Está bien, no te preocupes. Mira, te voy a dar algo. Deja eso, ven aquí. ¿Dónde lo puse? Ay, perdón por tener todo este desastre en la mesa. Es que no soy una vendedora. Yo soy la secretaria. Ahora, tengo que tratar con todos los clientes porque despedimos personal debido a la crisis económica. Ah, qué bien. No despedir gente, ser secretaria. Espera. ¿Dónde la puse? Un segundo. Ay, ¿dónde está? Ah, es esta. Toma. Esta tarjeta es de la dulcería. Como no sales mucho, ve y pide algo. La repostería es deliciosa. Pide algo dulce. ¿Algo dulce? ¿Te gusta tomar leche? ¿Leche? Eres tan lindo. Digo, algunas personas les encantan los pudines de leche porque son ligeros. Aunque entiendo que no te gustan mucho los postres. Ay, ya sé que hablo sin parar, pero estoy sola en la tienda y me aburro mucho. Pero deberías ir y pedir algo. Diles que te manden el favorito de la señorita Seger de la tienda de Dote. Y será una sorpresa para ti. Como sea, te lo agradezco. La repostería. Digo, el postre. Ah, ¿puedo dejar la escalera aquí? Ay, no, no, no. Mejor llévatela. Ya tenemos una. La verdad es que ni siquiera fui a buscarla. Siempre busco lo fácil. Bueno, me voy. ¿Tú también? Feriha, ¿está enferma? Probablemente. No entiendo. Creo que no irá a la escuela. Ay, Alá. Es mi culpa que ahora esté enferma. Salimos un momento. El clima estaba bien, pero había viento. No, no, nada grave. Nada de qué preocuparse. Eso espero. No, mamá, no he sabido nada. Aprobaron que hablara contigo primero que nadie. Muy bien. Muy bien, de acuerdo. Voy a buscar algo parecido. Nos vemos. Sí. Emmet, que tengas buen día. ¿Qué sucede? Estoy muy feliz, pero no le cuentes a nadie del compromiso. ¿Qué compromiso? No comprendo. No comprendo. Ah, ya veo. Tampoco te han contado la noticia. Tu padre vino con nosotros. Hemos hablado. Nos casaremos. Felicidades. Memet, creo que debería ser una linda canasta para Ferija. Será una gran sorpresa. No conozco sus gustos. Escogí un broche el otro día. Sude sangre hasta que logré elegir el mejor. Tal vez no le gustó mucho como creí. No sé qué prefieren las chicas. Relájate. Buenos días. Hola, Seger. ¿Qué tal? Vine a buscarlo hace unos días. A Memet le agradezco mucho. Fue muy amable conmigo. Cargó la escalera y me ayudó. ¿Necesita ayuda? Es que esta vez no tenemos cinta adhesiva. Y agradeceré si me la prestan, por favor. O mando al niño a buscarla. Sí, tenemos cinta. Siempre disfruto mucho venir a tu tienda. Hay curiosidades hermosas por todos lados a donde veas. ¿Ya la encontraste? Déjame ayudarte a buscar. Aquí está. Muchas gracias. Es un placer. Ay, Jalil, qué cosas tan lindas se está sacando de ahí. Ay, mira qué hermoso. ¿Hermoso? Es muy hermoso. Escucha, Seger. ¿Podrías hacerme el favor de escoger algunos de esos broches? ¿Y para qué? ¿Es un regalo? Sí, mi prometida. Bueno, es que vamos a comprometernos. Ay, Alá, no había dicho nada, Jalil. Pues felicidades. ¿Y vive cerca de aquí, la novia? Sí, ya la conoce. Es la hermana de Mehmet. ¡Van a ser familia! Él también estaba guardando el secreto. Ay, pero me invitarás al compromiso. Claro, te invitaremos. Muy bien, comencemos. Mehmet, tráeme una de las canastas más bonitas. Yo escogeré todas las cosas y haremos una canasta bellísima. Prepararemos la más linda para ti. Linda, ¿no? Gracias, esa está muy bien. Vendrán todos. Lloramos juntas. Ay, llorando en el teléfono. Madre e hija. Mi Jalil es muy amado por su hermana. Ay, nos sorprendió mucho todo esto. En cuanto Fer y Hase recupere, iremos de compras por el paquete de compromiso. Está bien. Yo iré contigo de compras. Arreglaré mis días de trabajo. No es fácil preparar los paquetes de compromiso. Dime, Sera, ¿cuándo iremos? Tomemos las cosas con calma, Golfidán. Tenemos que organizarnos. Es algo fácil de hacer. Podemos hacer los dos en un solo día. Y bien, ¿dónde van a ser el compromiso, Sera? Invitaremos a mucha gente de la familia. Yo pienso que ustedes también. Por supuesto, no lo haremos aquí. Encontraremos un buen lugar. Lo haremos. Creo que ya has pensado en algunas opciones, ¿verdad, Serife? Aunque yo quisiera, no los puedo ayudar. Porque eso lo hace la familia de la novia. Ya estamos buscando. Encontraremos uno. Ay, nos hacen falta los anillos. Creo que estaremos ocupadas con tantas cosas que hacer. Ay, por favor. Los anillos no son tu problema. Los chicos los comprarán, Sera y Fe. Me met. Ya tengo que irme. Iré a buscar mi traje para la fiesta. Después iré a la escuela para que Ferijá venga conmigo. Cierra la tienda cuando sea hora. Bien, yo la cerraré. Te lo agradezco. Nos vemos. Tulor Osman, dulcería y panadería. Voy a llamar. Hola. Buen día. ¿Estoy llamando a la dulcería? Sí, sí, un postre. Bien, yo, yo iba a... ¿Tiene un postre para sejer? Un postre que normalmente pide sejer. Quiero decir, este es... ¿Puedo pedir una pequeña porción? Está bien. Gracias. ¿Qué estoy haciendo? Adelante. Estoy buscando botones. Por aquí, por favor. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Su pedido, señor. Le daré su cambio. ¿Es este? Está mal, señor. Puedo ir a cambiarlo. No, no te preocupes. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. Ah, veo que ordenaste mi favorito. ¿Te gusta? Es delicioso, ¿no? Sí, es delicioso. Te devuelvo tu cinta adhesiva. ¿Quieres un poco? Ay, no. Llamaré al niño para que me traiga una meme. Sabes, regularmente este tiene más colores. Siempre me han gustado las cosas llenas de colores y brillos. Ay, no puedo evitar hablar mucho cuando se trata de pasteles. Muy bien. Ay, perdón. Ay, perdón. Te debo uno, lo prometo. Me voy porque los comeré todos. El sabor es de los mejores que hay. Bueno, ya es hora de irme. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Memeth! ¡Hola! ¡Acércate! Es la primera vez que nos toca encontrarnos en una parada de autobús Bueno, ¿y dónde vives? En Etiler ¿Etiler? Limpiamos casas Ah, cierto, ahora lo recuerdo Perdón, es que soy despistada De pronto cuando escuché a Etiler me sorprendí porque no es común ¿Y tú vives cerca de aquí? Creo que deberías dejar de ser tan formal conmigo Me siento muy extraña cuando me hablas con tanta formalidad Siento que estás hablando con una mujer anciana y la verdad me hace sentir incómoda Ya háblame con más confianza, quiero ser tu amiga Muy bien, ¿de dónde eres? ¿En Levent? Bueno, casi es Levent Es un lugar muy cercano, pero es algo temporal Ahorré dinero y pagamos la renta en mensualidades y pagos diferidos No es fácil, no es fácil, he tenido que administrarme bien La situación es algo difícil Así que vives en Etiler, somos casi vecinos Ay, mira, ya llegó nuestro autobús Vamos, rápido, camina, corre Curre, curre, con permiso Disculpe Ay, qué grosero eres Esto no es nada amable Disculpe Sube Muy bien Ay, 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 qué anillo tan hermoso, Jalil Muchas gracias, Eger Ay, tuvieron una fiesta tan hermosa Bailé tanto Gracias Me alegra que hayas estado feliz Yo vengo porque un botón de mi suéter se cayó ¿Tendrán algo parecido? Quiero arreglarlo Sí, espera, Mehmet te ayudará Yo ya me tengo que ir Mehmet Allá voy Seger necesita un botón, ¿la ayudas? Yo voy con el proveedor, no tardaré mucho Está bien Nos vemos pronto Entra, déjame buscar Así que Feriha y tú son gemelos, ¿no? Ajá No se parecen en nada Somos fraternales Nunca había escuchado algo así Uno es un varón y la otra una niña Es lo que me imagino Pero no te pareces en nada No se parecen entre ustedes Tampoco actúan igual Tú eres más amigable Y ella es mucho más seria Sí, así es ella De hecho, yo tampoco tengo muchos amigos Ay, no te creo Debes tener muchos Al menos tú te ríes Mi abuela siempre decía Que ningún mal puede venir de una persona que sonríe Este está bien Ay, Mehmet, no sabes nada sobre esto Fíjate bien Este no tiene hoyos Pero este sí tiene ¿Cómo se supone que se verá en este suéter? Y espero que no me lo tomes a mal No quise decir que tu hermana fuera malvada Solo que tú eres un hombre tan bueno Mehmet, por favor, siéntate Te voy a decir algo Es que a tu gemela No le gusta nada a Jalil Te lo juro Yo sé sobre estas cosas Lo supe en cuanto la vi en la tienda Con solo una mirada Fue suficiente Ay, ay, sentí mucha pena por los dos Por Jalil Y también por ella Esto no va a funcionar Bueno, tal vez con el tiempo No me malentiendas Pero yo sé sobre estas cosas Sin duda puedes saber Con la mirada si estás enamorada o no lo estás Los ojos de tu gemela están gritando sin cesar que no lo aman Es una pena que no todo sea perfecto, pero... Ay, odio estas historias tristes Ay, ¿por qué la vida tiene que ser tan difícil? Ah, pero mejor cambio de tema Porque creo que también te hice enfadar No, no, para nada ¿Y ya encontraste algún botón que le quede? Ah, este estará bien Sí, este es perfecto Le quedará Te lo agradezco mucho Ay, no traigo dinero en este momento ¿Te lo puedo pagar después? Va a ser nuestro regalo Bueno, no es grande Pero te lo obsequio Qué lindo detalle Muchas gracias Nos vemos Mustafa, también tráeme un té, por favor Mehmet Ven acá Dime, Jalil Ya pasó un mes desde que entraste Toma Tu primer pago Disfrútalo Gracias, muchas gracias Gracias a ti Has sido un compañero para mí Y tratas a la tienda como a una hija Claro, me confiaste el trabajo Solo trato de hacer las cosas lo mejor que puedo Muchas gracias Muchas gracias Y espero que trabajemos juntos hasta la muerte Que así sea Por cierto Casi es la hora de que salgamos a comer ¿Puedo salir por unas cosas para la casa? Por supuesto, anda a ver Date una vuelta Hazlos felices Estaré de regreso en media hora Bien, no te preocupes Aquí estaré ¿A dónde, Mehmet? ¿Vas a comer? No Voy a dar una vuelta por el mercado ¿Y eso para qué? Es mi primer día de pago Quiero comprar algo para la familia Ay, qué lindo ¿Qué quieres comprar? Tengo un hermano pequeño Quiero comprarle una mochila Ay Mi descanso aún no termina Te acompaño Puedo regatear Porque conmigo nunca te van a estafar Además, no me importa si compro o no Me encantan las compras Ahora vengo Seger Sí, señor Feyaz ¿A dónde vas en tu hora de trabajo? Aún no termina mi tiempo de descanso Mi amigo tiene que comprar algo del mercado Y voy a ayudarlo No quiero que discutas con tu jefe por mi culpa No, no te preocupes Vamos, hay una linda tienda a la vuelta de la esquina Vamos, hay una linda tienda a la vuelta de la esquina Ya vi que sabes regatear Nunca dudo en hacerlo Después de todo, Mehmed También trabajamos en tiendas Sabemos cómo es Como si los demás no hicieran lo mismo Podrían bajar el precio aún más Pero ya te estabas aburriendo Por eso me detuve Mira a quien te viera Es decir Nunca había conocido a alguien Tan feliz, tan alegre como tú ¿No lo habías hecho? No, no lo había hecho Eres como un pájaro ¿Un pájaro? Sí, como un pío pío Como un pájaro cantor Así es Basta Harás que me sonroje, Mehmed Pío 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 Ay, me perdí en la conversación Y ya se me hizo tarde, Mehmed Nos vemos Nos vemos No ¿Por qué? Nada Quería saber ¿Tu teléfono? Llamé a tu casa y no contestó Tal vez esté dormida ¿Y por qué no contestó el teléfono? ¿Qué? ¿No está en la casa con su madre? ¿Qué? Es una situación extraña No sé nada de mi novia ¿Quién soy yo para decir algo? Lo siento, Mehmed No quise incomodarte Mira Sabes lo mucho que te aprecio Me diste trabajo Y te lo agradezco Feriha es mi hermana ¿Entiendes? Con el asunto del compromiso Estoy tenso ¿Y si sucediera algo malo entre ustedes? ¿Por qué crees que eso pasaría? ¿Acaso sabes algo? No, yo solo Nada malo va a suceder, Mehmed Nos dimos los anillos E hicimos los votos Escucha No te preocupes Ya casi seremos familia No puede pasar nada malo entre nosotros Anda A trabajar ¡Vamos! Música Sejer Ay, Mehmet, qué susto me diste Lo siento, te llamé, pero no escuchaste porque salías corriendo No estaba corriendo Te dije que mi jefe me lleva a mi casa, ¿recuerdas? Y me está esperando allá No te detendré en ese caso Mira ¿Es para mí? Es un pequeño detalle Caminaste conmigo ese día y me ayudaste Es para agradecerte Qué lindo eres Me encanta desenvolver regalos Hay una pulsera Qué hermosa Escuché que eran para la buena suerte Y por eso te la obsequio ¿De verdad crees en eso? Ya veremos Ay, es muy bonita, me encantó Ay, creo que me olvidé de mi jefe Muchas gracias, me gustó mucho No me la quitaré nunca Cuídate, ¿sí? Nos vemos después ¿De qué estabas hablando con ese chico? Ay, de nada, solo me saludó No me hagas esto, no coquetes con él, ya sabes que no me gusta Feiyaz, ¿qué pasa? ¿Estás celoso? ¿Estás celoso? Buenos días, me meto Buenos días Solo estaba tomando un poco de aire fresco Sí, siéntate ¿Quieres un poco de té? No No Voy a entrar Los manteles son con encaje, ¿verdad, Mehmet? No, no tienen Te dije que trajeras con encaje Tienen encaje No, este no tiene Tiene camafeos Son los que siempre te he traído No quiero los que siempre me has traído Te dije con encaje Cálmate, Jalil ¿Qué importa, camafeos o encajes? Es lo mismo Ni mi madre notaría la diferencia Ella no me importa Tal vez no lo vea, pero yo sí Jalil, ¿qué te pasa? Llévaselos Entonces, llévaselos ¿Qué te pasa? Estás loco No nos tomes por tontos ¡No somos idiotas! Jalil, cálmate, ya se fue ¿Qué sucede, Jalil? Tranquilo, Jalil ¿Necesitas ayuda? Estoy bien Tranquilo Gracias En verdad, gracias Llámanos si nos necesitas Esfer, hija Sí, dime Jalil, yo tengo algo importante que decirte De acuerdo Voy a verte Llegaré a la escuela en media hora No estoy en la escuela ¿Cómo que no? Voy a la cafetería ahora Nos vemos ahí ¿A la que ya hemos ido antes, Ferija? Está bien Adiós Mehmet, voy con Ferija Está bien Mehmet, ¿qué le sucedió a Jalil? No lo sé Perdió el control Ay, me da tanta pena Yo sentí pena Por el proveedor Se asustó Yo sí sé lo que él tiene Está sufriendo las punzadas del amor ¿De verdad? Todos sabemos que tu hermana no lo quiere Él finge no saberlo Pero se molesta con todos Y anda por ahí con esa cara de tristeza ¿Qué crees que debería hacer? Seger, ya es suficiente Está bien, no es mi asunto No quiero ser la mala del cuento ¿Pero por qué serías la mala? Claro que no lo soy Me voy Buena suerte Lo haces a propósito ¿Qué? Mira, no trates de engañarme o... ¿O qué, señor Feijas? ¿Viviré en la calle, hambrienta y sin un hogar? El casero me está molestando Mi tía habla y habla Ella confía en mí y yo confío en ti Ya te dije que lo pagaré Solo espera No me han pagado lo que me deben Claro, lo que te deben ¿Por qué no eres honesto conmigo Y me dices que le tienes miedo a tu esposa? Mi tía sigue hablando Ya te lo dije He rechazado a muchos hombres Y te espero Pero tú me rompes el corazón, Feijas Qué malo eres Me mataría antes de molestarte, Seger Y no le temo a mi esposa El único al que le temo es a Alá Y no te preocupes Hablaré con tu casero Para que estés contenta Pero me lo prometiste Haces esto todo el tiempo Confía en ti y mandé a mi tía, Feijas ¿Cuánto tiempo estaré sola esta noche? Sabes que me da miedo Solo sé paciente por una noche Por el trabajo, vale la pena Es solo por una noche Y te voy a traer cosas lindas, mi amor Ya lo sabes Oh, querida ¿Vas a echarme agua al irme? Por supuesto que lo haré Regresarás pronto como el agua Saime Creí que ya nos íbamos, mi amor Bienvenida, señora Saime ¿Y ahora a dónde va? Iremos a nuestro pueblo A visitar a la familia Al pueblo Qué lindo Vamos, Saime Vámonos, ya es tarde Buenas tardes, Ejer Que tengan buen viaje, señor Feijas Que regrese tan rápido como el agua ¿Qué hiciste, niña torpe? Arruinó tu traje ¿Qué le pasa a esta niña? Vámonos, Saime Se secará pronto Estás empapado Mira Zajer, ¿estás bien? No me pasa nada ¿Cómo que nada? Estás llorando No estoy llorando Era solo una canción Solo eso Algunas cosas vienen y van No es importante ¿Qué cosas van y vienen? ¿Viejos recuerdos? No tengo ningún recuerdo Solo me enojo Por las canciones que escucho ¿De qué te ríes? ¿Vas a decir que soy una llorona? No es así Creo que me gusta Mehmet ¿A qué hora vas a cerrar la tienda? Mi tía salió de la ciudad El clima es cálido Y es muy bueno para sus huesos Ah, muy bien Tenemos una cooperativa allá Como tiempo compartido Bueno, ¿y por qué te quedas ahí parado como soldado? Entra ya No tengas miedo No te voy a morder Pasa y abre esas cervezas Ne aşklar, ne icraplar Ne adres, ne bar, sokaklar Sormadan bulamadın Tengo mucho calor No acostumbro beber cerveza Es eso Entonces ¿Vamos a beber? Anda Es tarde Debería irme Mehmet Quédate Quedarme sola me da mucho miedo ¿Vamos a beber? ¡Gracias! 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 ¿Cejer? ¿Cómo estás? Vamos. Pregúntame si me arrepiento. No te lo guardes. Tenía una razón para llorar. Ahora dos, Mehmet. Eso no es cierto, Sejer. Porque ayer huiste de mi casa. ¿Entonces qué soy para ti, Mehmet? ¿Eh? ¿Qué soy que me dejas sola así? No lo entiendes. Huí porque estaba pensando en ti, ¿no ves? No quería que nadie hablara de ti. No te creo ni una palabra. Mehmet. Solo he dormido con un hombre antes de ti. Y aún trato de recuperarme. Y ahora tú me haces esto. Mira, me haces sentir mal. No me hagas pensar en los otros. Oye, es la primera vez que me pasa algo así. Sí, ya debería estar acostumbrada a eso. Seguro. Porque como no eres el primero. Ya, Sejer. Sí, está bien. Ya no me avergüences más. Por dormir contigo, siento que ya no tengo valor alguno. Bienvenida. Estoy buscando una cubierta de dredón doble. Claro, pase. Bienvenida. 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 Pensé que te ibas a tu pueblo unos días. Me voy hoy en la noche. Tengo algo que decirte, Mehmet. Ven, vamos a hablar de hombre a hombre. ¡Gracias!